Faye, estoy en el enclave. No hay rastro de Haluk. Encuéntralo antes de que haga alguna estupidez. Preguntaré por ahí. ¡Jack el Afortunado! ¿Has visto a Haluk? Pues sí, parecía cabreado. Dijo algo de quedarse sin tiempo y que iba a ir a hablar con el comandante Bull. Faye, ¿oyes eso? Voy de camino a ver a Bull. ¿Por qué está Haluk hablando con los centinelas? Trama algo. ¿De verdad que el Afrajuá necesita el mejor ventilador? ¿Comandante Bull? ¿Li Brancero? Haluk ha venido a verle. Así es. De peor humor que de costumbre, si es que eso es posible. ¿Qué quería? Los horarios. Quería saber cuánto faltaba para que llegasen nuestros peregrinos. ¿Y le dijo para qué? Según me contó, pasó por alto algo en la fortaleza del Alba. Di por hecho que usted lo acompañaría. Ah, ya. Tenía mucha prisa por llegar. Espero que los centinelas no tengan que intervenir para arreglar ningún desaguisado. Lo tenemos todo bajo control. Faye. Lo he oído. Escucha, alguien acaba de ver a Haluk salir del fuerte. ¿Cómo? Con su alabarda. Maldito sea, quiere ir a la fortaleza del Alba por su cuenta. Pero no lo hará. Voy tras él. Lo he oído. Lo he oído. Lo he oído. Lo he oído. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Un plan maestro? Simple y con final feliz. Pero no te pases mucho con él. Tú lo hiciste. Y me arrepiento mucho. Como esa sea nuestra última conversación, no doy con él. No contesta. Lo traeré de vuelta. ¡Atención, libranceros! Llamando a todos los libranceros. Bueno, a uno en concreto. ¿Bowen? Echabas de menos mi voz melodiosa, ¿a que sí? ¡Qué puñetas quieres! También está Faye. ¿No te ha costado reemplazarme? Déjate de historias y contéstale. ¿Qué puñetas quieres? Todavía no lo sé. Pero lo importante es que te estás metiendo en la boca del lupón. ¿Y tú cómo sabes a dónde? Los del dominio no se andan con pamplinas, colega. Has pasado de ser un granito en el culo a un obstáculo muy considerable. Quieren pararte los pies. Y también el corazón. De una vez por todas. Por encima de mi cadáver. Cuenten con ello. Haluk está con el agua al cuello. Van a tenderle una emboscada y lo van a borrar del mapa. ¿Qué? ¿Y por qué nos lo cuentas? Vete a saber. A lo mejor es la nostalgia. Antes todo era mucho más fácil. Antes de que te destaparas como un traidor asqueroso, ¿no? Eso me duele. Vale, he tomado unas decisiones profesionales un poco... arriesgadas. Pero no soy un ogro. Tú ándate con ojo. Hasta luego. Maldito desgraciado. Vale, estoy en la fortaleza. ¿Alguna pista de Haluk? Esto está muy tranquilo. No veo nada por ahora. Echaré un vistazo. No me gusta nada volver a estar aquí. ¿Qué podría salir mal? Veo cadáveres, pero no el de Haluk. El dominio, Owen tenía razón. Era una emboscada. Puede que Haluk les haya devuelto la jugada. Cuidado. Cuidado. Te esperaban. ¡La Fata de Haluk. Cal Mike de la Roca. ¡Alguna pista! Baja. Sujeدة. Sujeita. Seca раб. Seca makes la libre. Me tienes mucha JERMA. wing. Fanar. Sujeita. Echa. ¡Suscríbete! 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 Owen... Sí... Ese cabrón apareció de la nada... Es un muy mal piloto, pero... Su alabarda es otro nivel... No pude con todos ellos... Sabes... Siempre quise ser librancero... Tan solo... Eso... Sin familia... Dediqué todos mis esfuerzos a ser el mejor... Digno de la Legión del Alba... He leído sus historias tanto que me las sé de memoria... Sí... Yo también... Ya sabes... Me enseñaste tú... A mí y a casi todos... ¡No quiero enseñar! No estás solo... Ser librancero es trabajar en equipo... Siempre lo has dicho... Sí, sí, sí... Vaya, mira quién ha vuelto... El cabrón embustero... Owen... Tienes muchas agallas... ¿No choca verme en esta alabarda? Nunca habéis reconocido mi gran talento... Vaya... ¿Pero el vigía sí? Sí... Resulta que sí... Veo que no te salió muy bien... No... Pero por un tiempo fue fantástico... Se alzó el escudo del alba... Fue sublime... Tendríais que verme... Después ya no resistió... Parece... Que necesita el sello... Pero eso ya lo sabéis... Claro... Así que... Desastre... Retirada... Fracaso... De todos modos... El dominio y yo ya somos historia... Bueno... Has aprendido la lección... Ah... Pues yo... Creo que has tenido suerte de que te salvase el culo... Parece que sobreestimaste tus capacidades legendarias un poco... Un poquito... Un momento... ¿Tenéis un escudo del alba? Fate tiene los planos de la fortaleza... ¡Qué lista es! Seguís queriendo ir al Cenotacio... Pero por qué no... Porque no funciona... ¿Verdad? No... No funciona ni con su sello... Oh... Vaya menudo fastidio... Se acabó el juego... Danos el... ¡No, no, 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 no! Esto es mío ahora... Oh, well... Te juro que... No te entrometas... Tenemos que hablar... Ve al peregrino... Nos vemos en Tarsis... Cabrón embustero... Éramos compañeros... Amigos... Si no hubieras salvado a Haluk... Lo he oído... El himno... Pude oírlo... Y ahora entiendo... Por qué quienes lo oyen... Hacen cosas terribles... Ajá... He visto al vigía... Escucharlo de nuevo... Se ha vuelto loco... Tiene una máquina... Un arma... Y va a llevarla hasta el Cenotacio... Sea como sea... Aunque para ello... Tenga que arrastrarla... Sobre los cuerpos... De sus propios soldados... Vale... Gracias por el aviso... Lo siento... Sé que no merezco tu perdón... Espero poder emendar mis errores... Tal vez... Salvarte la vida... Ten... Toma esto... Amigo... Sé que os lo sabríais arreglado... Tarde o temprano... Pero ya no queda tiempo... ¿Verdad? Quiero decir... Quiero decir... Dáselo a Faye para que lo analice... Arregle el escudo... Construya más... Bla, bla, bla... ¿A dónde irás? Para serte sincero... No lo sé... Este o este... ¿Sabes? De nuevo... Lo siento... Sí... Ya lo has dicho... Ya... No solo por eso... Percibo un grupo de furias del dominio... Que viene para acá... Parecen desagradables... Te las apañarás... ¡Suerte, héroe! Serás, hijo de... Faye... ¿Qué es esto? Lo siento... Powerline, en serio... Una furia... Dominio de altos vuelos... Pero tú eres un librancero de altos vuelos... ¿Verdad? Ahora lo veremos... Llegan más... Llegan más... Supongo que hemos cabreado mucho a alguien, ¿no? Deberías sentirte alabado... Desde luego... ¡Catamala es un cumplido! ¡Catamala es un cumplido! ¡Catamala es un cumplido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya está! ¡Lo has conseguido! ¡Has sobrevivido a una furia! ¡Tampoco es para sorprenderse tanto! ¡Ah! ¡Oye! ¡Aquí fuera tenemos problemas más gordos! ¿Halo? ¡No he llegado muy lejos! ¡Estoy fuera! ¡Tenéis que ver esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Ni de coña todo o nada, Haluk! ¡Te equivocas! ¡Tú ocúpate de esos inhibidores! ¡Yo abriré paso! ¡Ve! ¡No vamos a aguantar mucho más! ¡Os sacaré de ahí! ¿Tienes capaz de obrar milagros? ¡Este es el momento! ¡Estoy en ello! ¡Aguantad! ¡Apenas podemos! ¿Qué tal vas, chaval? Aquí, repartiendo leña Una vez luché contra unos 30 forajidos que me arrinconaron en un cañón Esto no es nada en comparación ¿Y cómo sobreviviste? Pues no ¡Mierda! Se ha vencido problemas ¡Ahora vuelvo! ¡Claro! ¡Por mí no tengas prisa! ¡Ahora vuelvo! ¡Ahora vuelvo! ¡Ahora vuelvo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso era justo lo que te iba a decir Tienes que confiar en tu equipo Tú haces tu parte, nosotros la nuestra Y todos salimos ganando Cuando me arrinconaron en el cañón del que te hablé Yo me las veía con los que venían por el norte Y mi compañero con los del sur No me tuve que preocupar del sur En ningún momento El dominio va muy en serio Usa lo que sabes de la zona Y busca cobertura Tú también puedes tenerles una emboscada Y ni se te ocurra dar un paso atrás Es un suicidio Tienes que avanzar y conseguir que se pongan a la defensiva Sería más fácil si pudiera volar Que sí, que ya lo sé Estoy en ello Parece que el inhibidor de vuelo tiene un sistema de apoyo Hasta que ni lo destruyamos No puedo hacer nada Hay un generador cerca al hidrancero A lo mejor es la solución Habrá que intentarlo Voy para allá Estoy intentando desactivar el generador Hallou, aguanta Tampoco tengo otra cosa que hacer Sigo esperando a la porquería del generador esta Ten paciencia, chaval Perder los nervios se paga con la vida Mira quien fue a hablar En los ratos libres no digo que no Pero en combate hay que estar muy pendientes Si te distraes un segundo El disparo te pega en la cara Listo, calo, que está desactivado Vamos a echar un ojo Todos los cables son rojos Malditos cacharros del dominio Ya no hay quien te cae Puedes avanzar Mejor todavía Puedes hasta volar Ya no funciona Lo has conseguido, Hallou Es que te extraña Pues ahora viene lo mejor El milagro que os prometí Un comerciante mete ver una Así que le he pedido que desvíe su peregrino y os recoja Os espera al otro lado del puente Palabra Roland Hendricks Justo a tiempo para una recogida ¿Quién quiere que lo lleve a casa? Vamos para allá, Roland Voy a tener que aparcar cerca de... Hostia, ¿qué ha sido eso? Vienen los del dominio Date prisa y adelántate, chaval Yo te sigo Mueve el culo, Hallou Te dejo que los distraigas Así no concentran tanto el fuego Vaya, gracias Hay que tener una estrategia, chaval Así se gana ¿Qué quieres decir? Pues que necesitaba que te exaltaras Y quisieras salvarme, la verdad ¿Y lo de ser un lastre a qué venía? Los libranteros no salen de nunca Un buen líder sabe cómo motivar a sus tropas ¿Te acuerdas de mi amigo en el cañón? Me preguntaba qué tal iba el lado norte Y yo siempre le decía que muy bien Mentira, cochila, claro Los fuertes me estaban dando una tunda Pero oye Sirvió para que mi amigo no se desanimara Así que... ¿Cómo te va? Muy bien Así me gusta Esto no me gusta nada Al peregrino no le queda mucho Aguanta, Roland ¿Pero qué les habéis hecho a los del dominio Para que se tornen tanto? Es una historia muy larga Vale Igual es mejor que no lo sepa No es por meter a osprisa Pero tienen torretas Ya estamos Una furia No es por encima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No tenía claro que esto funcionara. ¿Por qué llamaste a Tassin? Estaba desesperada. Gracias. En realidad, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También hice daño. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video